Es la hija de la víctima, recibe el apoyo de amigos y vecinos de Miguel Turra. Yasmina presenció en la madrugada del sábado como su padre agredía con arma blanca a su madre en esta vivienda. Los hermanos de la víctima se enteraban horas más tarde. Nos enteramos por una de las hijas, que llamó a una de mis hermanas. Sin denuncia previa por malos tratos, algunos vecinos aseguran que era una pareja de lo más común. Era una pareja muy discreta, siempre los veíamos juntos, siempre, siempre juntos, andaban juntos y la verdad que para nosotros ha sido una sorpresa muy grande. Estrella continúa ingresada en el Hospital General de Ciudad Real, recibió varias puñaladas, ingresó con heridas en el tórax, en el cuello, la espalda, los brazos, el abdomen, además de en la cara. Su presunto agresor ingresaba en prisión sin fianza. Tratar de meterlo en la cárcel y que no salga en la vida, es lo que hace falta, que la justicia se mueva. Ha sido un palo muy grande en el pueblo, ya es la segunda víctima, no te lo crees hasta que no lo sientes aquí, lo ves en la tele y parece que nunca te va a llegar. Hoy era la voz del pueblo. Hoy nos reunimos aquí, representantes de toda la ciudadanía miguelturreña, para manifestar en primer lugar nuestra solidaridad y apoyo a la víctima y a sus familiares. Un acto de repulsa y rechazo a la violencia machista. Nuestra máxima repulsa a un acto tan asqueroso como el que ha sucedido en estos días. Nuestro apoyo a Estrella. Todos unidos por Estrella. Un aplauso por su lucha valiente.